¿Qué más habrá un querido? ¿Qué más habrá un querido? ¿Qué más habrá un querido? Tengo el corazón herido Una presión acaba con mis sentimientos ¿Qué malo es el mal querido? Después de entregarse a corazón abierto Vendame un consuelo amigo Tú que estás conmigo en todos los momentos Dime qué voy a hacer Para olvidarte de esa mujer Es que no puedo consolarte Yo también estoy sufriendo A la mujer que tanto amé Me dejó en este momento Como un enfermo cura a otro Si los dos están muriendo Vamos a desahogarnos Los dos diciendo Amigo, una espina saca otra Los dos sabemos de la vida Buscaremos los amores que nos quiten la amargura que sentimos Vamos a borrarla ya de nuestros corazones No pasará otra vez No volveré a caer No lo digas así Puedes volver a caer Ay amigo, no quisiera que esto pase otra vez Otro golpe así yo no resistiré Es que no puedo consolarte Yo también estoy sufriendo A la mujer que tanto amé Me dejó en este momento Como un enfermo cura a otro Si los dos están muriendo Vamos a desahogarnos Los dos diciendo Amigo, una espina saca otra Los dos sabemos de la vida Buscaremos los amores que nos quiten la amargura que sentimos Vamos a borrarla ya de nuestros corazones No pasará otra vez No volveré a caer No lo digas así Puedes volver a caer Ay amigo, no quisiera que esto pase otra vez Otro golpe así yo no resistiré Amigo, una espina saca otra Los dos sabemos de la vida Buscaremos los amores que nos quiten la amargura que sentimos Vamos a borrarla ya de nuestros corazones Buscaremos los amores Buscaremos los amores que nos quiten la amargura que sentimos Que nos quiten la amargura que sentimos Es que no podemos eliminar la amargura que sentimos Es que no podemos eliminar la amargura que sentimos Vamos a borrarla ya de nuestros corazones Gracias por ver el video